Buenos días, es martes 9 de enero del 2018 y estoy compartiéndote las vistas desde aquí, desde lo que muchos llamarían mi azotea, otros llamarían mi mirador, otros mi terraza. Pues para mí es un recinto, es algo que me cobija, que me arropa, que me mantiene despierto y animoso para todo el tiempo estar alegre y feliz. Y este video y esta cápsula va rápidamente para invitarte a nuestras funciones. Nuestra primera función del año inicia este próximo jueves, el 11 de enero. Va a ser en la delegación Azcapotzalco, más que en la delegación, es enfrente de la delegación, hay una biblioteca que se llama José María Morelos, es la biblioteca central. A él los esperamos a las 6 de la tarde. Nuestro anfitrión Margarito, que es el que coordina las actividades en esta biblioteca. Y todo su equipo nos apoyan en toda la bienvenida. Y tenemos como invitada especial a Dafne. Entonces, nos vemos el próximo jueves, 11 de enero 2018 a las 6 de la tarde. Función para adolescentes y adultos, cuentacuentos, narración oral, lectura en voz alta y, por supuesto, el apapacho literario, que siempre nos deja con ese gran sabor de otra, otra, otra. Nos vemos pronto, el jueves.